Mucho trabajo desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo este fin de semana presentando una actividad muy especial. Hoy estamos acá en el Centro, en el Instituto Nuevo Horizonte, donde estamos haciendo ya las últimas prácticas en podología a las alumnas que ya se están recibiendo. Realmente tienen muchas lindas experiencias acorde a lo que están estudiando hoy aquí. Y por supuesto un agradecimiento a este lugar. Exactamente, un agradecimiento a las autoridades de este Centro Nuevo Horizonte que realmente hoy hicieron posible que estemos acá tomando estas imágenes. Ya prácticamente cerrando el curso de podología e iniciando uno nuevo. Exactamente, iniciamos un nuevo curso el día sábado 5 de marzo a las 9 de la mañana. Ya nos quedan nuevamente pocos lugares, así que por favor los interesados que se acerquen a Misiones 1470 como para reservar su lugar porque los cupos son limitados. Hablemos un poco del curso que se inicia, profe. Hola, buenos días. El curso está destinado para profesionales con nociones. Vamos a tratar todo lo que sea onicomicosis. También vamos a tratar tratamientos de uñas encarnadas. Y es un tratamiento generalizado que va muy bien acompañado para un buen profesional. ¿Está proyectado en cuántas clases esto? Y son cuatro meses de duración y es un curso teórico y práctico. ¿Qué saldo va dejando toda esta experiencia que hicieron hoy en el geriátrico? Es muy enriquecedora. Yo creo que llegar al hogar y practicar todo lo que nosotros teníamos en teoría es muy enriquecedor para el futuro profesional. Es muy profesional. Abre muchas puertas y es muy bueno. ¿Qué esperas para tus alumnas? Lo mejor. Yo las capacito, le doy lo mejor de mí y quiero que al terminar el curso sean profesionales idóneos y que tengan todas las posibilidades de crecer y seguir creciendo profesionalmente. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Sí. Quiero agregar que lo noble que tiene esta profesión de podólogas, ¿no? Porque es un servicio muy requerido, sobre todo para la gente de la tercera edad, aquellas personas que ya tienen un pie diabético. Siempre en comunicación directa con el médico se le hace, ¿qué cosa? El mantenimiento de la salud del pie. Entonces, cabe destacar que todos los cursos que se brindan en el centro de estudio están apuntados a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que requiera de estos servicios.